¿Qué es la propagación de la luz a través del espacio vacío? De los problemas centrales tradicionales de física, hay unos que ahora aparentemente comprendemos muy bien, la propagación de la luz a través del espacio vacío. La teoría de Maxwell parecería decirnos casi todo lo que necesitamos saber acerca de ese problema. La luz es una perturbación que dura una longitud de onda en el campo electromagnético que se propaga a una velocidad definida. Ahora bien, todo eso son lindas palabras, pero ¿qué significan? Primero, ¿qué queremos decir con campo electromagnético? Es posible detectar la presencia de un campo eléctrico y magnético utilizando cargas eléctricas. Si una carga eléctrica en el espacio siente una fuerza, entonces hay un campo eléctrico presente. Si la carga siente una fuerza debido a su movimiento, entonces hay un campo magnético presente. También sabemos lo que sucede cuando los campos eléctricos y magnéticos son perturbados. Una perturbación en un campo eléctrico perturba el campo magnético, el cual a su vez perturba nuevamente el campo eléctrico. La energía chapotea ida y vuelta entre dos campos. Toda la perturbación se propaga a una velocidad la cual es una de las constantes fundamentales de la naturaleza. En principio, esa perturbación puede ser detectada de la misma manera que detectamos el campo mismo, por carga eléctrica. Afortunadamente, no siempre tenemos que detectar las perturbaciones de esa manera porque venimos equipados con detectores como parte de los mismos. Se los llama ojos. Ojos. El ojo es uno de los instrumentos más versátiles de la naturaleza y desde el primer visionario en adelante, la raza humana ha intentado ampliar la experiencia visual mucho más allá de su nariz colectiva para extender la vista hacia las maravillas del mundo, grandes y pequeñas, cercanas y distantes. Por supuesto, para un examen profundo, esto implica no sólo la percepción de la luz, implica una clara perspectiva de sus propiedades. Y las propiedades de la luz se ven mejor en el sencillo hecho que la luz es una onda. Esto significa que la luz debe tener propiedades que son comunes a todas las ondas. Por ejemplo, ondas pueden extenderse uniformemente hacia afuera desde una perturbación de fuente puntual, pero ondas desde un abanico de fuentes cuidadosamente coordinadas pueden sumarse para formar frentes de ondas llamadas ondas planas. A su vez, ondas planas pueden abrirse nuevamente porque las ondas tienden a doblarse en las esquinas. Y cuando esas ondas planas chocan, la una con la otra, pueden interferir para producir ondas más fuertes o más débiles. Ciertamente, las olas de agua hacen todas estas cosas, pero, ¿puede ser que las ondas de la luz las hacen también? Ver la conexión entre agua y luz puede ser mucho más difícil que la escritura en la pared. Por ejemplo, no hubo quien intentara más arduamente extender el punto de vista convencional que Galileo. Pero, como él mismo comprobó, no todos ven las cosas en la misma luz, ni acepta lo que es nuevo a primera vista. Pero para 1610, en cierta medida, por lo menos, tuvo una herramienta muy poderosa con la cual hacer su argumento. A pesar que, contrario a la opinión popular, Galileo no inventó el primer telescopio, lo utilizó ampliamente. Y para fines del siglo XVI, su sencillo telescopio, refractante, impulsó la astronomía hacia el futuro. Como lo revelan sus diseños, Galileo vio los anillos de Saturno y manchas del Sol, las fases de Venus, las lunas de Júpiter y los cráteres de la Luna. Si un hombre finalmente puede verlo grande y distante, Galileo debe haberse preguntado, ¿por qué no lo muy pequeño y muy cercano? Con este tipo de pregunta, escudriñó a través de otro invento por el cual se le da crédito, el microscopio compuesto. Y como lo ilustra su diseño, con su potencia tosca pero magnífica, Galileo pudo ver una abeja italiana común con extraordinario detalle. Como lo había hecho con la ciencia de la astronomía, aquí también hizo un adelanto enorme en el campo de la óptica. Contraria a otra opinión popular, los anteojos no son tan nuevos como parecen. El hecho es que, en un conjunto de modelos desde el siglo XIII, fueron creando lentes. Sin embargo, mientras que los marcos estuvieron sujetos a los caprichos de este o aquel diseñador, las lentes generalmente estaban basadas en un principio científico inamovible. Este principio se aplica a las lentes de los microscopios, como así también a los telescopios, y se llama refractación. La refractación ocurre cuando la luz entra en un medio tal como vidrio y cambia de dirección. Para hacer uso de este fenómeno, fabricantes de lentes, microscopios y telescopios pueden pulir lentes curvados que enfocan a la luz hasta un punto. Pero antes de eso, es posible ver la refractación en su estado natural. Y aquí hay un claro ejemplo. Un prisma de vidrio no sólo cambia de dirección o refracta un rayo de luz. También revela que la plena luz blanca está compuesta de todos los colores del arco iris. Este proceso se llama dispersión. E Isaac Newton lo vio claramente. ¿Qué investigó tanto la refracción como la dispersión? De acuerdo con Newton, la luz está compuesta de partículas que, obedeciendo la ley de inercia, viajan a través del espacio vacío en líneas rectas. Para Newton, refractación o la curvatura de la luz por la materia podía ser explicado por la atracción gravitacional entre luz y materia. Sin embargo, aproximadamente al mismo tiempo y sobre el mismo tema, un punto de vista contrario surgió en Holanda. Cristian Huygens, un físico y astrónomo holandés, teorizó que en vez de estar compuesto de partículas o corpúsculos, como los llamaba Newton, la luz estaba compuesta de ondas. Con el tiempo, esta idea sería vista como la correcta. Una onda es una perturbación que se propaga de un lugar a otro y no importa si son ondas electromagnéticas. Hubo ondas de agua o cualquier otro tipo de ondas. Todas tienen ciertas propiedades en común. por ejemplo, la frecuencia de una onda por su longitud es igual a su velocidad. Pero ondas mecánicas pueden ser longitudinales o transversales. Mientras que ondas electromagnéticas siempre son transversales y en un espacio vacío, siempre viajan a la velocidad de la luz. Pero a pesar que siempre tienen la misma velocidad, pueden tener frecuencias y longitudes vastamente diferentes. Al hacer esto, estas ondas van tan lejos como para crear el completo espectro electromagnético. En efecto, sólo cuando ondas electromagnéticas tienen una longitud de onda dentro del espectro estrecho desde 400 hasta 700 nanómetros, las ondas son visibles a la luz. Este es el espectro desde el rojo al violeta. Longitudes aún más cortas llamadas luz ultravioleta son radiadas por el sol. A pesar que estos rayos invisibles son peligrosos a las cosas vivas, son absorbidos y hechos inofensivos por el ozono en la atmósfera de la Tierra. Aún más cortos son los rayos X con longitudes del tamaño de átomos. Y finalmente los rayos gamma con las longitudes más cortas de todas. Rayos gamma con longitudes tan pequeñas como el mismo núcleo del átomo son creados por reacciones nucleares. Longitudes mayores extendiéndose a la luz visible y más allá pueden ser creadas o absorbidas cuando los átomos cambian de un estado de energía a otro. Más allá de la luz visible hay luz infrarroja. Con una longitud mayor que la luz roja la radiación infrarroja puede ser detectada solo por el calor que deposita. El universo está impregnado con larga radiación longitudinal visto como los remanentes frescos del BigPath. Esto incluye no solo la radiación infrarroja sino también las microondas. Microondas son la primera parte del espectro cuya frecuencia es la suficientemente baja para ser generada por corriente alternada fabricada por el hombre en circuitos electrónicos. De igual manera el universo está lleno de ondas de radio. Centímetros, metros o hasta kilómetros de largo ondas de radio completan el espectro electromagnético. Por supuesto el gran Michael Faraday no vivió para ver el espectro electromagnético. No obstante comenzó a tomar forma cuando visualizando cargas eléctricas rodeadas por líneas de fuerza Michael Faraday se hizo una pregunta ¿Qué sucede cuando estas líneas se ponen a vibrar? Faraday no vio toda la respuesta pero no hubiera estado sorprendido por el cuadro que surgió. Una carga eléctrica oscilante crea ondas que se propagan a lo largo de las líneas de fuerza a la velocidad de la luz. Estos rizos son ondas transversales en el campo eléctrico propagándose en frentes de ondas que se iban aplanando cada vez más lejos de la fuente llegando a ser más y más parecidas a los frentes de ondas que son llamados paralelas. Al pasar los frentes de ondas a través de cada punto en el espacio el vector del campo eléctrico oscila hacia arriba y hacia abajo marcando al paso de picos y valles de la onda propagándose. Por lo tanto una carga eléctrica oscilante es por cierto la fuerza de rizos extendiéndose hacia afuera en el campo electromagnético. Fue necesaria la teoría de James Clark Maxwell para explicar la naturaleza de la luz y proyectar la imagen del espectro electromagnético como un total. Con todos sus percepciones asombrosas Maxwell no fue el primero en ver la luz como una onda. A principios de 1670 Christian Huggins formuló un principio de las ondas de luz manifestando que cada punto de frente de onda es una fuente de nuevas ondas. En 1801 a pesar de la prominencia de la teoría corpuscular de Newton otro inglés Thomas Young probó sin una sombra de duda que la luz es una onda. Logró esto probando que la luz tiene la propiedad de la onda llamada interferencia. Interferencia de onda puede ser vista como constructiva o destructiva. Si las ondas mientras viajan se encuentran la una a la otra en fase pueden reforzarse crear una onda más fuerte y producir lo que es conocido como una interferencia constructiva. pero cuando están fuera de fase las ondas pueden cancelarse la una a la otra completamente. En otras palabras interferencia destructiva como sospechaba Thomas Young todas las ondas en todos los medios se comportan en esta manera y para probar que la luz es una onda él meramente tuvo que ilustrar que la luz exhibe una interferencia el comportamiento común a todas las ondas aquí está el principio. Luz de una sola fuente atraviesa dos endijas que están próximas a la longitud de la misma luz. Después de pasar a través de las endijas la luz se muestra como un patrón distintivo en la pantalla. Cada endija se convierte en una fuente de extender frentes de ondas y porque las dos nuevas ondas originan de la misma onda plana sus oscilaciones están sincronizadas. El resultado es un dibujo fijo de rizos hacia arriba y hacia abajo alternando unas direcciones a lo largo de los mismos las ondas se cancelan la una a la otra. Esto produce un dibujo de líneas brillantes de interferencia constructiva sobre la pantalla separada por líneas oscuras de interferencia destructiva. Y esto era todo. Una serie de líneas alternando para probar que la luz es una onda. Era una demostración conclusiva y desde entonces los físicos han tenido que explicar el comportamiento de la luz en términos de propiedades de ondas. por ejemplo si las ondas de luz como todas las otras ondas cambian de dirección ¿cómo puede ser que la luz pueda echar una bien definida sombra? La respuesta puede ser hallada en las magnitudes relativas de la longitud de la luz y el tamaño de la apertura por la cual pasa. Cuanto más corta la longitud menos completa la onda se extiende en todas direcciones. Los comienzos de una sombra pueden ser vistos. La sombra realmente es debida a la interferencia destructiva de la luz de distintas partes de la brecha. El resultado de todo esto es cuanto más cerca la longitud tanto más cerca la luz emerge en un destello bien definido. La longitud de luz visible cientos de nanómetros es tan pequeña comparado con el tamaño de objetos normales que pueden echar sombras muy definidas por cierto pero esta explicación no echa mucha luz sobre una pregunta aún más importante dado que todo lo visto alguna vez es el resultado de la luz encontrándose con la materia la pregunta es ¿qué es la naturaleza de ese encuentro? La respuesta es entonces dado que toda la materia es eléctrica en su naturaleza todo se resume en las ondas de luz y cargas eléctricas. por ejemplo cuando una onda de luz se encuentra con una carga eléctrica el campo eléctrico oscilante hace que la carga oscile lo cual crea una nueva onda hacia afuera observen la sombra que se forma detrás de la carga oscilante una línea de cargas eléctricas podrían ser electrones ligados a átomos en un cristal puede producir frentes de ondas planas saliendo en nuevas direcciones y si las cargas están libres de moverse fácilmente ¿cómo son los electrones dentro de un metal? el resultado puede ser que se detenga la onda de penetrar en cambio la onda está completamente reflejada este es reflexión en un espejo en el cual el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión esto en cambio es cierto no importa de qué dirección el destello viene pero el reflejo puede también ser descripto en una manera diferente de todas las trayectorias desde el origen al espejo y del espejo al destino la verdadera trayectoria es de aquel que llega en el tiempo más breve porque una superficie metálica con sus cargas eléctricas móviles es todo lo que necesita la luz para rebotar los espejos son hechos de plata la cual es enchapada sobre la superficie de vidrio pero si es así como los espejos operan ¿por qué operan las lentes? estas operan porque cuando la luz viaja a través de un medio transparente como el vidrio la reconstrucción continua del rayo de luz por cada molécula de material da como resultado un lento avance en otras palabras la velocidad de la luz dentro del vidrio es más lenta de lo que es afuera en el aire cuando un rayo de luz que incide con un ángulo se encuentra primero con un pedazo de vidrio un lado disminuye su velocidad antes que el otro forzando al frente de onda a cambiar de dirección este cambio de dirección de la luz ya sea en vidrio en agua o cualquier otro material transparente se llama refracción la luz es refractada más cerca de la dirección perpendicular a la interfase límite entre los medios siempre y cuando entra en un medio que reduce su velocidad esto sucede no importa cuál es la dirección de incidencia y como en el caso de reflejo de todas las trayectorias que la luz pudiera seguir del origen al destino aquel que llega en el tiempo más breve es la trayectoria verdadera ya sea en reflejo o en refracción el principio del tiempo más breve escoge la dirección única a lo largo de la cual los frentes de onda son reconstruidos por medio de una interferencia constructiva los ojos tienen lentes incorporados y tiende a refractar la luz que entra y por lo tanto forma una imagen correcta en la retina si las lentes de los ojos no refractan adecuadamente lentes artificiales pueden venir al rescate y curvar la luz para enfocar las imágenes por cuenta de la naturaleza por supuesto refracción a menudo acarrea otro tipo de distorsión porque la refracción de la luz depende de su color luces de diferentes colores inicialmente mezclados juntos en luz blanca se esparcen un arco iris de colores por este prisma este es el fenómeno de dispersión es la razón porque a pesar de su notable poder todo el tiempo el telescopio de Galileo un telescopio refractante en realidad era limitado pero Isaac Newton se dio cuenta que un prisma y un lente afectan a la luz de la misma manera lo cual significaba que el telescopio refractante seguiría siendo limitado y es por eso que él inventó el telescopio reflectante al encontrarse con un telescopio reflectante un rayo de luz reflejado desde una superficie parabólica es reflejado a una fuente puntual en el foco de la parábola sin dispersión no importa el color y es por esto que desde que Isaac Newton lo inventó el telescopio reflectante ha sido la herramienta más manual para el astrónomo que utiliza medios ópticos por supuesto la luz no es la única onda en el cielo ni el único tipo de onda que se encuentra con un espejo y rebota así como las ondas de luz se reflejan lo hacen las ondas de radio es por eso que los principios detrás del radar y del telescopio son uno y el mismo la pantalla en un reflector de radar tiene la misma forma parabólica como el espejo en un telescopio ya sea que es el radar indispensable de la guardia costera o el último diseño de un telescopio óptico de 10 metros el objetivo es detectar radiación electromagnética siguiendo las mismas leyes y reflejando superficies metálicas similares no importa el objeto desde un diagrama óptico a pocos metros hasta una estrella increíblemente distante en el lente reflectante de un telescopio moderno las ondas de luz siguen revelando las vistas más asombrosas y hasta cierta medida el viaje recién ha comenzado una vez que comprendemos que la luz es una onda muchas de sus propiedades peculiares llegan a ser comprensibles porque sencillamente son las propiedades de las ondas pero en el caso de la luz que es lo que trae luz desde el sol hasta la tierra que es lo que está ondeando no habiendo una respuesta obvia para esta pregunta los físicos del siglo XIX por lo menos le dieron un nombre se lo llamó éter luminífero y esto era lo que ondeaba cuando la luz pasaba era el medio que transmitía la luz en exactamente el mismo sentido que el aire es el medio por el cual sonido es transmitido a través de todo el siglo XIX un número de experimentos ingeniosos fueron hechos en un intento de detectar el movimiento de la tierra con respecto al éter luminífero por una razón u otra todos esos experimentos fracasaron luego en el año 1880 Albert Michelson diseñó un experimento de sensibilidad exquisita que utilizaba la interferencia de las mismas ondas de luz como una herramienta de medición para detectar el movimiento de la tierra a través del éter la historia de este experimento y sus repercusiones y consecuencias será nuestro tema del cual hablaremos la próxima vez que nos encontremos a los Gracias.